Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia. Pues tenemos notición hoy y es que reporta Deportes Televisentro de que el Olimpia ya tiene objetivo para nuevos delanteros para la temporada que viene que sería la apertura 2024-2025. Como saben, el Olimpia mañana juega una final contra el Maratón. Va a ser un partido importantísimo a las 3 de la tarde. Vamos a estar aquí narrando en vivo el partido y vamos a reaccionar después del partido, por supuesto, como lo hemos estado haciendo durante todos estos últimos partidos. Y vamos a ver si festejamos la 38 juntos, mi gente. Mi familia olimpista, el Olimpia mañana puede levantar su copa número 38. Así que estamos muy emocionados con eso en el estadio Jankiel Rosenthal a las 3 de la tarde, que terminó siendo 3 de la tarde hora de Honduras. Pero hoy tenemos la información de que el Olimpia tiene, bueno, sería un refuerzo para el torneo de apertura que viene y empieza en agosto, pensando también en la Copa Centroamericana, que viene y empieza otra vez en agosto. Es importante porque el Olimpia sabemos que desde que se fue el Toro Benguche, realmente solo hay dos delanteros, que es Justin Arboleda y Jerry Benson, el jovencito Derek Moncada, pues no ha contado con muchos minutos realmente esta temporada, así que no lo puedo contar mucho como él, no ha estado convocado en los últimos partidos tampoco, así que, bueno, yo creo que todavía, bueno, es un jovencito, así que hay que darle tiempo todavía. Pero el Olimpia necesita un nuevo delantero para la próxima temporada, incluso dos. Ya veremos qué hace el equipo con Super Jerry Benson, se le acaba el contrato ahorita, bueno, de no renovar el contrato, mañana sería el último partido de Jerry Benson. Aunque yo pensaría que el Olimpia lo quiere renovar, Justin Arboleda se le acaba el contrato a final de año, es decir, la próxima temporada, al final de este mismo año, se le acabaría el contrato a Justin Arboleda. Así que el Olimpia, y bueno, una posición que les digo bastante delicada, porque creo que nos hace falta, pensando en el próximo torneo, más que este, obviamente, que sí nos hace falta un delantero. Así que, bueno, vamos a hacernos aquí, tenemos la noticia. De Deportes TBC, por supuesto, les invito, si son nuevos al canal, que le den like, por favor, que le den like, que nos ayude con el algoritmo, no tienen ni idea cuánto nos ayuda a nosotros, los creadores de contenido, cuando le dan like, que se suscriban, nos ayudan con el algoritmo, pero también nos ayudan a crecer a nosotros, personalmente. Así que, humildemente, les invito. Dice, Olimpia y el delantero de peso que apunta como refuerzo para el torneo Apertura 2024. Olimpia podría sumar un atacante de cara a la disputa de una nueva temporada del fútbol hondureño. Es lo que escribe Isaac Serrato. Dice, el club Olimpia Deportivo no pierde de vista la siguiente, pueden leer bien, sí, la siguiente, de vista la siguiente temporada con la disputa del torneo Apertura 2024 y la Copa Centroamericana CONCACAF, donde aspirará nuevamente a conquistar dichas competiciones, que es lo importante de la próxima temporada. Esa temporada, el Olimpia no tuvo ninguna competencia de CONCACAF por primera vez en muchos años. La temporada anterior, por lo menos, cuando nos eliminó el Atlas, estábamos en la CONCACAF. Las temporadas anteriores también, bueno, el Olimpia, esa temporada fue una temporada rara porque no había competencia de CONCACAF. Vuelve la Copa Centroamericana en el próximo torneo, así que hay que reforzarse bien. Dice, es por esa razón que la directiva de los merengues podría sumar una alta de peso para el próximo campeonato, más un viejo conocido que estaría de regreso a la Cueva de León. Ya se pueden imaginar, mi gente, de quién estamos hablando. Un jugador que ya se ha ido un par de veces y ha regresado y, bueno, un jugador que se fue hace poco y no ha tenido muchos minutos. Tal es el caso del delantero hondureño Jorge Benguche. Así que, bueno, el refuerzo para la delantera, para la temporada que viene, podría ser nada más y nada menos que el Toro Benguche, que la verdad no ha tenido, vamos a ver los números ahorita en algún momento, pero no ha tenido una buena temporada en el fútbol suizo. Creo que no metió ni un tan solo gol en Suiza, lo que va del torneo. Y en los últimos partidos ya no ha sido ni convocado y dice que tenía una lesión o algo. Tal es el caso del delantero hondureño Jorge Benguche, que apunta su regreso al fútbol hondureño luego de no lograr consolidarse con el Belizona en la segunda división de Suiza. Dice, el Toro Benguche sufrió una grave lesión que lo apartó de los terrenos de juego con el conjunto suizo, donde no logró anotar un tan solo gol desde su llegada al fútbol europeo. Decía, el Toro Benguche no ha metido ni un tan solo gol en Suiza. Hay que decir que el Toro Benguche se lesionó en marzo. Y entonces no lo ha visto, no ha visto las canchas. Así que el Toro Benguche se lesionó justo antes de que la selección hondureña tuviera ese partido de repechaje contra Costa Rica. Así que no pudimos contar con el Toro Benguche para ese partido. El Toro Benguche sufrió, no se lo acabo de leer. Y se lo escuché apenas disputó siete partidos en el Belizona de la Liga de Plata de Suiza. Es importante mencionar que de los últimos once partidos no fue uniformado a causa de la lesión que padece. Y dice, Benguche estaría de regreso a la Olimpia. La noticia sigue diciendo, todo apunta a que el Toro estará de regreso a la Olimpia tras la pesadilla que está viviendo Benguche nuevamente en el balompié extranjero. Hay que decir, ya son varias las ventas de la Olimpia que últimamente terminan en esta. Edwin Rodríguez, pesadilla que tuvo en Grecia. Chirinos, pesadilla también que tuvo en Grecia. Ahorita el Toro Benguche otra pesadilla que está teniendo y ya había ido a Portugal antes. Así que realmente no sé si es que los jugadores no se están pudiendo adaptar o si es que el equipo realmente los está vendiendo a lugares donde no deberían de. A lugares donde no son... Bueno, no sacan lo mejor de nuestros jugadores, honestamente. Pero no sé si es una cosa del jugador que no tiene el nivel o si es que los estamos vendiendo los malos equipos. Que me parece que es un poco de los dos. Y esta dice, esta no es la primera vez que le sucede algo similar al delantero hondureño. Antes estuvo en el Boa Vista de Portugal donde solo sumó 571 minutos y en el Cerro Largo de Uruguay. En este último al menos pudo marcar un tanto. Que no, no, no. Es que jugar en Portugal, jugar en Suiza y no poder meter ni un tan solo gol. Siendo delantero la verdad es que no pinta para nada bien. Dice, posteriormente se dio su retorno al fútbol hondureño donde recalcó en Olimpia tras sus aventuras en el extranjero. Pero misma situación podría repetirse de cara a la siguiente temporada. Así que Deportes de BC no quiere decir que el nuevo refuerzo para la Olimpia nada más y nada menos que el Toro Benguche. Así que, bueno, así está la cosa. No sé si, no sé qué tan ilusionante sea este fichaje realmente porque hay que decir que el Toro Benguche también se va porque en la Olimpia no contaba con muchos minutos. Tanto Justin Arbolea como Jerry Benson le tenían ganada la partida. Aquí tenemos un poco el informe detallado del Toro Benguche en la última temporada. Tiene 28 años ahorita. Esto es lo que ha sido la temporada 2023-2024, es decir, el último año de competencia del Toro Benguche. Ha jugado 7 partidos en la Liga Challenge League, que es la Liga Suiza, la segunda división de Suiza. No metió ni un gol, ni una asistencia. Jugó un total de 327 minutos. En el torneo de apertura, la temporada anterior con el Olimpia, jugó 3 partidos entre la semifinal y la final. Y en la Liga Regular me jugó 16 partidos. Y metió 5 goles, que la verdad no es un retorno tan bueno si consideramos que tanto el Toro, Justin Arbolea y Jerry Benson terminaron, creo que decir, con 7 y 8 goles respectivamente en la temporada regular. Y después obviamente hemos visto que el Toro Benguche, Justin Arbolea, perdón, el Toro Benguche, Justin Arbolea y Jerry Benson siempre marcan goles en semifinales y en final. Aquí el Toro Benguche no tiene ni un tan solo gol en las finales. Así que, claramente, por eso es que les decía que era el... Por algo fue que se fue el Toro Benguche, era porque el Jaga el Olimpia no tenía chance. Aunque sabemos que el Toro Benguche trae... Tiene otras cualidades que no tienen nuestros jugadores. Para empezar es más joven, entonces puede correr un poco más. Pero la realidad es que el Justin Arbolea y Jerry Benson tenían banqueado al Toro Benguche. En la Copa Centroamericana, eso sí, jugó 4 partidos y metió 3 goles. Así que, bueno, por lo menos en ese sentido, en la Copa Americana sí rindió. El total de la temporada 2023-2024, el último año, ha jugado 30 partidos y ha metido 8 goles. Así que, la verdad que no son números muy buenos, que digamos, ni una asistencia tampoco. Básicamente, un gol cada más de 3 partidos. Cada 3 partidos y pico metió un gol el Toro Benguche. Así que, bueno, sí, no está viendo bien. Después, si vemos cómo fueron estos goles, le metió un gol al Independiente y dos goles al Fast, cuando la Olimpia estaba básicamente eliminado. En la Challenge League, como pueden ver acá, no metió ni un gol nunca. Y después seleccionó y nunca regresó a la plantilla. En la Liga Nacional Apertura, la temporada anterior, metió gol al principio de la temporada, Real Sociedad. Después, contra el Génesis, Real Sociedad. Después, Vida y Lobos. Pero si se dan cuenta, no es realmente a ninguno de los equipos top que le metió gol el Toro Benguche. Y como vemos, en las semifinales y en la final, no metió ni un tan solo gol. Y, es más, en la segunda final, que la Olimpia gana 2 a 1, el Toro Benguche ni juega ese partido. Así que, bueno, no sé si a alguno de ustedes les ilusiona el fichaje de Jorge el Toro Benguche. A mí, personalmente, no me ilusiona mucho. Es más, un fracaso realmente la venta o el préstamo del Toro Benguche en el extranjero. Hay que ser honestos. Obviamente, si viene, vamos a recibirlo con brazos abiertos. Vamos a tener que darle cariño porque es nuestro jugador. Pero la realidad es que no ha sido un buen movimiento. Fue un fichaje fallido. Realmente, el Toro Benguche al fútbol suizo. Y, bueno, reirése al Toro Benguche, al fútbol hondureño, al Olimpia, probablemente. Y será uno de los otros refuerzos. A ver si el Olimpia, yo creo que el Olimpia tendría que reforzarse con otro tipo de delantero también. Aunque eso lo vamos a saber después de que termine la final. Sabemos, mañana el Olimpia juega una final. Los esperamos aquí en el en vivo, por lo menos, o en Reaccionando en vivo, como ustedes quieran. Los esperamos aquí. Que viva el Olimpia. Y ojalá mañana estemos celebrando junto una 38. Muchísimas gracias, mi gente. Y nos vemos próximamente. Chao.